Bien, vamos a darle la bienvenida. Ya charlábamos fuera de cámara mientras escuchábamos a Mauricio Macri, a Mauricio Badaloni. ¿Cómo le va, Badaloni? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Presidente de la Unión Industrial de Mendoza. Sí, sí. Entre otros, Caruco ocupa cámaras que nuclean la actividad económica y empresaria de nuestra provincia. ¿Cuál es su análisis respecto de esta anuncia? Recién lo escuchábamos. Primero digo, la parte más negativa ya la dijo recién Bermúdez. Pero según el análisis, nosotros primero queríamos ver cuál era la letra fina, la letra chica de cómo se está argumentando y cómo se va a armar este proyecto y este decreto que seguramente va a salir. Por lo que tenemos entendido, información que ya está circulando del Ministerio de Producción, el alcance para Mendoza es aproximadamente unos 45.000 trabajadores. Entonces, lo que recién acabamos de escuchar es que ningún trabajador pyme de las economías regionales va a pagar por debajo, por arriba, digamos, por debajo de los 17.500. Y esto no es así. Mendoza tiene cerca de 265.000 trabajadores. Esto aporta el 16%. Entonces, lo que a nosotros nos parece prudente es que este informe, una vez que ya lo tengamos tamizado, y me parece que en el transcurso de esta próxima semana se va a ver con claridad, desde cuándo inicia esto, por supuesto lo notamos como algo muy positivo desde el punto de vista que se está teniendo una lectura hacia el lugar que nosotros entendemos de hacia dónde se tiene que empezar a achicar de alguna manera la parte impositiva que está relacionada con el empleo. Nosotros nunca hablamos de un efecto de baja en el salario. Cuando hablamos, hablamos de cuánto impacta hoy por hoy los salarios teniendo en cuenta esto. Para que lo entendamos todos. Por favor. Si usted tiene un empleado en su empresa que gana y se lleva a su casa 10.000 pesos en el bolsillo, en la cuenta del banco, ¿a usted como empresario cuánto le cuesta a ese empleado? Y hoy por hoy está con sueldo normal complementario y demás, dependiendo, por supuesto, cómo sean los convenios y demás, pero ronda por encima del 50%. Es decir, que a usted le cuesta un empleado que se termina llevando 10.000 pesos a la casa, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, 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 por favor. A usted le cuesta no menos de 15.000 todos los meses. Y es todo eso donde ustedes se apuntan, hacia no queremos pagar menos, no podemos ir a la baja en los salarios, sino que tenemos que ir al alza en las condiciones de contratación y de preservación de las fuentes laborales. El poder adquisitivo, si nosotros nos ponemos a comparar otros países con nosotros, en esa cuenta que vos haces, esos 50, un poco más del 50%, nosotros pagamos esos 15.000 pesos. Y si el trabajador, con esos 10.000 pesos que tiene neto en el bolsillo, va a comprar alimentos, hay un 40% que son impuestos. Por lo tanto, no es esta lucha que tenemos entre empleado y trabajador. Acá hay un factor externo, que es el Estado, que lo que nosotros manifestamos es que, tanto por un lado como por el otro, el Estado se lleva una cuota aparte muy importante, ya sea en impuestos cuando uno va a comprar los alimentos, que es ese 40%, entonces el poder de compra de esos 15.000 que nosotros hemos pagado, como bien lo dices vos, al ciudadano común le sirve por 60, por 6.000 pesos. Entonces, digo, en otros países cuando uno compara esto, el rendimiento es diferente porque los impuestos son diferentes. Nosotros en Chile tenemos un pago del 25%. Y acá estamos por encima del 50%. Y después, los tributos que están asociados a los consumos no superan lo que vale el IVA, que es un valor, no tienen ingresos brutos. Además de todo lo que pagué, lo vuelvo a pagar cuando pretendo consumirlo. Por eso, el tema no es cuánto más tenemos que ganar, sino cuánto menos impuestos tenemos que pagar para que nos rinda más el dinero. Básicamente creo que ese es el punto. Usted hablaba de 280.000 trabajadores registrados, 260. Sí, un dato que no nos alegra en lo más mínimo, que hace 7 años que Mendoza no puede romper la barrera de los 260.000 trabajadores privados. ¿Esto significa que no se han generado nuevas fuentes laborales desde los últimos 7 años? Es así, es correcto. Trabajo privado, ¿eh? Es correcto. Por eso decimos, nosotros esto va mucho a las actividades productivas, al productor. Por eso digo, este es el camino, sí. Anticiparon un camino de 5 años, 4 años en uno, bienvenido. Claro, porque era en el 2022 cuando se iban a producir estas medidas. Bienvenido, pero Mendoza en esta actividad representa algo por encima del 7%. Y digamos que son para las pymes del sector agroindustrial de las economías regionales. Si yo me dedico al comercio, no estoy alcanzado. Pero el presidente, si uno lo escucha bien, dice, a partir de ahora las pymes regionales de la Argentina dejarán... Eso es lo que usted le reclama, que no es claro el mensaje. Yo creo que ese mensaje no corresponde así y cuando uno va a las precisiones, es el 16% de los mendocinos que va a tener esto. Y lo que sí quiero decir, que ya está empezando a pasar, que muchos empleados empiezan a demandarle a su empresa, decirle, bueno, ahora que tenemos esta mejora, ¿qué es lo que podemos hacer? Por eso digo, le damos la letra chica, porque es para una cuota más limitada de lo que nosotros entendemos que el mensaje es mucho más abarcativo. Todo se circunscribió, en apariencia, tal vez por responsabilidad de los medios, asociar este anuncio a la vitivinicultura. Esto va mucho más allá de la vitivinicultura. Porque aquel que hace durazno en fresco, como que hace durazno industrializado, lo alcanza si tiene una pyme. Conservas también está incluido. Conservas, por ejemplo, olivicultura, ajo... Y productores. Esto es muy interesante porque también puede haber un proceso de reconversión de que más gente empiece a estar en blanco en estas actividades. ¿Me deja que escuchemos a un representante del sector vitivinícola? Escuchemos. Una de las cosas que la Corporación Vitivinícola Argentina venía pidiendo para la industria regional, vitivinícola no alcanza. La crisis es mucho más profunda, requiere de medidas de mayor tinte político y de mayor naturaleza y que yo creo que esto ayuda, pero vuelvo a repetirlo, pero no alcanza para pasar la profunda crisis que estamos sufriendo. Hace falta sacar las retenciones, hace falta volver a los reintegros en los porcentajes anteriores, hace falta trabajar en medidas arancelarias con los demás países del mundo, donde Argentina entra con un porcentaje para pagar de aranceles que otros países competitivos nuestros en el mismo producto como Chile o la Unión Europea, entra con arancel cero. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar todos estos temas. La crisis de la industria vitivinícola es tan profunda que requiere medidas políticas nacionales urgentes. Le damos la palabra de Angel Leota, lo vamos a volver a escuchar el sábado 9 de marzo en el desayuno de Coviar, donde seguramente nos volveremos a encontrar. Mauricio, ahora, yo sigo diciendo algo. Mientras el domingo yo no vaya al supermercado o al mercado o a la bodega a comprar una caja de vino para activar el consumo interno, la verdad que el horizonte es bastante complejo porque es la reactivación del mercado interno. Mendoza tiene un déficit que, digo, esto nos da vergüenza, 270.000 o 165.000 empleados que no podemos superar hace 7 años. Somos el 14, en el ranking 14, a nivel nacional de distribución per cápita. Nosotros necesitamos mayor valor agregado. Nosotros necesitamos focalizarnos en la energía. Nosotros necesitamos focalizarnos en el futuro. El tema minero, la discusión sana, transparente. Nosotros estamos manifestándonos que necesitamos romper la barrera de los 165.000 empleos. ¿A costa de cualquier cosa va a venir? No, pero a veces se habla de la calidad y no se habla de la cantidad. Entonces digo, ¿cuándo nosotros podemos pasar a tener mayor calidad? Cuando empecemos a tener industrias donde nosotros nos podamos apoyar. Hoy por hoy la realidad vaca muerta es una realidad. En la Unión Industrial de Mendoza nos estamos focalizando en los clústeres energéticos. Entendemos que dos o tres ya inversiones que están destinadas para Mendoza en esta materia pueden reactivar nuestra economía entre 10.000 a 15.000 empleados directos. ¿Por qué siento que el sector empresario siempre le echa la culpa al gobierno, a los gobiernos o a los que administran los estados? ¿Es una percepción mala la mía? No, yo creo que yo siempre... No estoy escuchando en usted eso. Está claro, pero no sé por qué tengo esa sensación de que el sector empresario siempre mira a quien gobierna y le echa la culpa a quien gobierna. No, lo que nosotros hacemos mal primero es no aglutinarnos, no trabajar en conjunto. Hoy tenemos un documento de consenso con la Federación Económica, el Consejo Empresario y la Unión Industrial que compartimos que son estos datos lamentables y vergonzosos donde como mendocino siento vergüenza de no poder romper esta barrera. O sea, se hace cargo de lo que le tocó a usted. Pero ahora tenemos un informe donde dice que hace 11 años que tenemos una ley que no permite actividades mineras o extractivas que nos han separado de ese bloque hegemónico que era el Gran Cuyo o que también podemos incluir a Neuquén que siguen creciendo en empleo que sigue creciendo San Juan en empleo tiene cuatro diques, va a ser ahora tambolar cuatro diques tienen que el principal socio estratégico de la agroindustria es la minería en este caso. Entonces digo, si hay casos como estos y después algo interesantísimo una ley que nos permita de una manera las regalías petroleras tenerlas asociadas a un fideicomiso de asignación específica porque esto no tiene que ir a la renta general no tiene que ir a la política tiene que ir a la reconversión productiva permanentemente. Badrón y me quedé sin tiempo una última pregunta y le pido extrema brevedad ¿se ilusiona con que podamos hacer un gran acuerdo? Porque me parece que todos tienen buenas intenciones pero que miramos otro canal siempre. Hoy la realidad de Neuquén pasa por los neuquinos hoy la realidad de San Juan pasa por los sanjuaninos hoy la realidad de Mendoza pasa por ir a ver a Macri a Buenos Aires. Gracias Badalón y ha sido muy amable.